México continúa reteniendo a migrantes nicaragüenses que intentan llegar a Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migraciones de México, identificaron a 84 personas extranjeras, 26 de Cuba, 8 de Ecuador, 4 de Guatemala, 6 de Nicaragua, 4 de Venezuela, 5 de El Salvador y 4 de Honduras. Además, informaron que encontraron a 45 migrantes más que viajaban hacinados en un compartimiento oculto de un tractocamión que, en apariencia, transportaba desperdicio industrial. Las 45 personas son de nacionalidad venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, cubanos y haitianos, aunque no detallaron las cifras exactas. El flujo migratorio se ha disparado este año. Según la Organización Internacional de las Migraciones, este 2022 ya registra cifras que permiten proyectar qué superarán años anteriores. En el informe más reciente de esta agencia de la ONU, registra más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.